Muy buenos días, Amando Iglesias para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 3 de septiembre y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Nehemias capítulo 2, versículos 11 al 20 con el título, La fe y convicción de Nehemias que busca agradarle a Dios. El día de anteayer domingo, que fue el primer día del mes de septiembre, empezamos un nuevo libro en el devocional. Terminamos los libros de primera y segunda tesalonicenses y empezamos el libro de Nehemias. Hermanos, la verdad es que leer la palabra de Nehemias y meditar en ella ha sido de gran bendición para mí, porque yo de alguna forma me siento un poco identificado con Nehemias. ¿En qué? Bueno, en que Nehemias fue llamado a hacer algo imposible. Y yo creo, hermanos, que nosotros como cristianos hoy en día a veces sentimos que hay demasiada oposición, que la gente ya pues rechazan a Dios. Hay una frialdad espiritual, no solamente una frialdad, sino que hay una posición fuerte, hasta una enemistad en contra de las cosas de Dios. Y sentimos que la verdad es imposible levantarnos como cristianos hoy en día, de la misma manera que pues quizá Nehemias se sintió incapaz de redificar los muros de Jerusalén. Hermanos, cuando Dios le toca el corazón a Nehemias y Dios abre las puertas para que Nehemias regrese a Jerusalén, ya habían pasado casi 140 años de la destrucción de Jerusalén. Y todo estaba en ruinas. Entonces, piensan, hermanos, cuán difícil debe de ser para Nehemias animar al pueblo de Dios a redificar los muros. Pero vemos cómo Nehemias responde al llamado de Dios. Vemos en el capítulo uno, ¿verdad? Cómo su hermano Anani viene y le habla de la destrucción, de la condición de la ciudad de Jerusalén. Y Nehemias queda impactado, queda muy conmovido y dolido en lo más profundo de su corazón al saber de la condición del pueblo de Dios. Y vean interesantemente cómo Nehemias no responde con palabras que le reclama a Dios, que se enoja, sino que reconoce el poder, la gloria y la majestad de Dios, la soberanía de Dios en todo. Confiesa sus pecados y no solamente el pecado del pueblo de Israel, sino también de sus pecados de su familia. Y luego le suplica a Dios que Dios restaura a su pueblo y le acuerda a Dios del pacto que hizo con su pueblo anteriormente, diciendo que si ellos se arrepintieran y volvieran de todo corazón a Dios, que Dios los restauraría. Y luego vemos en la palabra de ayer, en el capítulo dos, versículos uno al diez, cómo Dios mueve el corazón del rey Artajerjes, el rey de Persia, y le permite a Nehemias regresar a Jerusalén. O sea, algo que parecía imposible para Nehemias, pues Dios, Dios lo hace. Dios le toca el corazón a Artajerjes y le provee con todo lo que necesita para regresar a Jerusalén. Pero hermanos, vemos que Nehemias actúa. Él obedece en fe. En el pasaje de hoy veremos la fe y la convicción firme de Nehemias que no busca primeramente lo suyo, no busca engrandecerse a él mismo, no busca su comodidad o su prosperidad. Él siente un llamado muy claro de obedecer a Dios y hacer hasta lo imposible para redificar el templo y agradarle a Dios. Su único deseo de Nehemias es hacer lo que Dios le manda. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo once y veremos que Nehemias realmente es un buen siervo líder espiritual que recibe la visión de Dios que Dios le ha dado. Se apasiona por cumplir la voluntad de Dios y a pesar de la mucha oposición, se mantiene firme en su fe, en sus convicciones y logra compartir esa visión con los demás. Hermanos, un líder eficaz no solamente sabe recibir la visión que Dios le da con claridad, sino que sabe compartir esa visión y hacer que esa visión se realice, se haga una realidad. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo once. Dice la palabra de Dios así. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Hermanos, Nehemias se encontraba en Susa, que estaba en la parte suroeste de Irán y muchos dicen que se podía demorar unas tres a cuatro meses de viajar desde Susa hasta Jerusalén. Entonces, Nehemias, él viaja miles de kilómetros para cumplir la voluntad de Dios. No se desanima a pesar del largo viaje que él tiene que hacer. Regresa a Jerusalén y descansa ahí tres días antes de trabajar. Manos a la obra, vamos a trabajar. Y hermanos, no solamente es un trabajo duro, físicamente difícil de hacer, sino que él sabe que es algo peligroso porque hay mucha oposición. A los enemigos del pueblo de Dios no les va a gustar que Nehemias regrese e intente reedificar los muros. Entonces, por eso dicen en el versículo doce que se levantó de noche para no ser descubierto. Lo hace de una forma secreta y clandestina. Yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Hermanos, ustedes estarían dispuestos a dejar, mire, la comodidad que tenía Nehemias porque era el copero del rey. Él vivía bien, tenía un buen trabajo, ganaba buen dinero, pero cuando escucha que los muros están completamente arruinados y escucha de la condición espiritual del pueblo de Dios, Nehemias llora, le duele, le parte el alma saber que su pueblo no está bien y que Dios no está siendo debidamente adorado y glorificado. Entonces, él deja todo lo que tiene en Susa, viaja una larga distancia, sufre la oposición del pueblo y obedece a Dios. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Hermanos, como le dije, ya habían pasado 140 años. El hecho de que no hayan podido, primero, limpiar los escombros y, segundamente, redificar algo, muestra la condición precaria en la cual se encontraba el pueblo de Dios. Dice, pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. O sea, que el camino era muy estrecho. Todo estaba destruido, arruinado, habían escombros y no había ni la manera de andar a caballo. Tenía que andar caminando. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Hermanos, yo creo que una de las partes más difíciles de un siervo líder, de un pueblo, de una iglesia, de un grupo, lo que sea, es que a veces él o ella tiene que hacer estas cosas solo, sin el apoyo de la gente. Si él primero va y será hasta la voluntad de Dios, será posible. Y los líderes siempre viven en soledad, sin el apoyo de muchas personas y tienen que luchar con Dios. Muchas veces en oración y a veces hasta los siervos líderes pueden llenarse de duda, de temor, pero tienen que luchar y confiar en Dios. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y así mismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Zambalat Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Hermanos, una de las partes más difíciles como un líder, como un siervo líder, es animar a la gente y hacerles entender, o sea, darles la misma convicción que uno tiene como líder, de que esta es la voluntad de Dios y todo esfuerzo que uno hace para cumplir los propósitos de Dios no es en vano. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente no buscan primeramente el reino de Dios y su justicia y su gloria, buscan lo suyo primero, buscan la comodidad, buscan la prosperidad. El que alguien venga y les diga, no, 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 hermanos, Dios nos ha creado para algo mucho más grande, más significativo. Entreguemos nuestras vidas, demos nuestros recursos, sirvamos fielmente, sacrificialmente para hacer la voluntad de Dios, aunque suframos oposición, aunque sea difícil, aunque tengamos que dar de nuestros recursos y de nuestro tiempo. Hermanos, levantemos los muros, edifiquemos a nuestra iglesia. Vemos la fe y la convicción de Neemías que como buen líder logra motivar al pueblo de Dios. Y hermanos, yo la verdad me siento identificado con Neemías, ¿por qué? Porque, pues sí, yo sé que no es fácil levantar en nuestra iglesia hispana Antioquía que hay muchas dificultades, que hay mucha posición, pero de la misma manera que Neemías vio la mano de Dios, cuando Dios le tocó el corazón al río Artajerjes, yo he visto en mi vida como Dios ha abierto puertas y Él ha hecho milagros para que yo llegue aquí a la iglesia hispana Antioquía a servir. Yo sé que esto es mucho más grande que mi persona y mi vida. Y entiendo que la mano de Dios está sobre esto. Entiendo que es la voluntad de Dios y teniendo esa certeza plena, esa fe, esa convicción de que esto no es mío, esto no es algo humano, esto es de Dios y cualquier esfuerzo que yo haga y que yo invierta en esta iglesia, aunque quizá no vea los frutos inmediatamente, no es en vano, no es en balde. Eso es lo que nos mantiene a nosotros como cristianos y como siervos líderes animados, luchando, sin desanimarnos, sin darnos por bendecidos. Y les voy a ser muy honesto, muchas veces cuando hay oposición o cuando hay dificultades, uno quiere rendirse, uno quiere darse por vencido. Pero como Nehemiah sabía que Dios lo había llamado y yo estoy seguro que Dios me trajo aquí hasta que Dios me diga muy claramente que su voluntad es que yo me vaya a otro lugar o sirva en otra capacidad. Voy a hacer todo lo posible para servirle a Dios fielmente aquí donde Él me tiene. Vemos la fe y la convicción de Nehemiah que no busca engrandecerse a sí mismo, no busca su comodidad, no busca lo fácil, lo benéfico para Él. Él simplemente busca hacer la voluntad de Dios. Pase lo que pase, pague el precio que Él deba de pagar, Él está dispuesto a servir a Dios. ¿Quiénes hermanos de ustedes, mis queridos hermanos de la Iglesia Hispana Antioquía, están dispuestos a obedecer el llamado de Dios para nosotros y para nuestra iglesia? Hermanos, les agradezco por ser miembros de la Iglesia Hispana Antioquía, pero les animo a que nos entreguemos de una forma más sacrificial. Entreguémonos totalmente al Señor, sirvamos a la Iglesia sabiendo que esto no es para mi bien o para mi gloria, sino que es para Dios, es un propósito mucho más grande y eterno por el cual estamos viviendo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Espero verlos hoy en la noche para nuestro culto presencial. Hermanos, yo creo que vamos a tener un tiempo de, vamos a hacer un juego donde repasamos todo lo que aprendimos en nuestra serie de 26 prédicas. Fue un gran éxito en el grupo de los niños, se divirtieron mucho y aprendieron bastante, así que me gustaría que repasáramos lo que aprendimos. Espero verlos hoy a las siete y media de la noche para nuestro culto presencial. Estaremos repasando de una forma entretenida, educativa, lo que hemos aprendido acerca de Dios. Oremos, hermanos, para empezar el día de hoy. Espero verlos hoy en la tarde. Dios los bendiga. Amada Iglesia Hispana Antioquía.